¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió, nos dormimos y luego al despertar no hubo amor Besos de miel, ya son besos de miel, matamos la pantera y nos dio miedo la piel No puede ser como se muere cuando se quiere perder y no duele Porque veo más como que amo, pero querernos nos hace daño Hablemos una hora y si Dios nos cambia el corazón Nuestras mentes que perdieron el control Olvidando que una vez nací un amor Lloremos otra hora Y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban Cuando hablaban de este amor ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió Nos dormimos y luego al despertar hubo amor No puede ser como se muere cuando se quiere perder y no duele Porque me amas como te amo, pero querernos nos hace daño Hablemos una hora Y si Dios nos cambia el corazón Nuestras mentes que perdieron el control Nuestras mentes que perdieron el control Olvidando que una vez nací un amor Lloremos otra hora Y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban Cuando hablaban de este amor Música ¿Y qué pasó? Que se acabó Se terminó Por mucho que reguemos esa flor Algo faltó y se nos murió ¿Y qué pasó? Que se acabó Se terminó Y no, no hay reproche Que no hay culpable Solo se acabó Música Yo te quiero, tú me quieres pero ya Se terminó Ven y hablemos una hora Y sabremos que nos pasó Música 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 Música